El Climato de la Tierra Es que hay una serie de líneas imaginarias que nos dividen la Tierra en diferentes zonas, ¿vale? Conocemos, ¿os acordáis que estuvimos hablando del ecuador, de esa cerillita que iba para un lado o para otro, dependiendo en qué lado del ecuador? Bien, pues esa es la primera línea, la que está justo en el centro, y que divide la Tierra en el hemisferio norte, lo que hay arriba del ecuador, y en el hemisferio sur, lo que hay debajo. Esa línea es el ecuador. A los lados de esa línea tenemos los trópicos de Cáncer y Capricornio. Y un poquito más arriba tenemos los dos círculos polares, ¿vale? ¿Como veis el dibujito que hay aquí? Pues así, ¿veis? Tenemos Ecuador, los dos trópicos y los círculos polares. Bien, pues la primera zona es la que está ubicada entre el ecuador, es decir, la zona central, y los dos trópicos. Eso se llama la zona cálida, y esa zona se caracteriza, pues como su nombre indica, porque hace mucho calor. La media, acordad de lo que es la media, la suma y la división a la que ya estuvimos viendo en clase, la media de esas temperaturas suele ser superior a los 21 grados centígrados. Suele hacer muchísimo, muchísimo calor a diciembre. Y está dividida en tres zonas. Tenemos una zona o un clima ecuatorial que es cálido, es decir, hace calor, y aparte húmedo, llueve. Un clima desértico que hace mucho calor, pero es muy, 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 muy seco, no hay lluvia. Imaginad, el típico desierto que se nos viene a la cabeza con los cactus, eso es el clima desértico. Y luego está el clima tropical que tiene dos estaciones. Una estación en la que llueve mucho, 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 y otra en la que no llueve nada. Suelen ser seis meses, seis meses, o siete y cinco aproximadamente, ¿vale? Acordaos, cálido siempre, mucho calor siempre, y dependiendo de si es ecuatorial, lloverá. Si es tropical, llueve y hace calor, y si es desértico, o sea, perdona, si es tropical, llueve y luego no llueve durante un tiempo, y si es desértico, no llueve nunca, ¿vale? Luego tenemos el clima atemplado, que es el que dijimos que había más zona con gente viviendo que tenía este tipo de clima. Ese clima se encuentra entre los trópicos y los círculos polares, lo de arriba, ¿vale? Es un clima que suele tener una temperatura media entre los 4 y los 20 grados. Fijaos que aún así es un clima bastante... bastante... o sea, hay un rango bastante grande, ¿no? Dentro de ese clima tenemos tres tipos de clima. El oceánico, el continental y el mediterráneo. Empezamos con el mediterráneo, que es el nuestro, que es el que conocemos. ¿Cómo es nuestro tiempo? Pues el invierno no es muy frío, ¿no? Suele ser un invierno suavecito, aquí no solemos pasar de los 0 grados, no solemos llegar a los 0 grados, ni mucho menos bajarlos, es muy muy raro que lleguemos. Nos solemos quedar en 4, 5, 6, y ya para eso para nosotros es mucho, 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 mucho frío. Y luego el verano es bastante caluroso, sin llegar a ser una temperatura extrema muy molesta, y bastante seco, no se lo llevará, es decir, es una temperatura suavecita durante todo el año. ¿Por qué? Pues porque sabéis que el mar suaviza un poco las temperaturas, ¿no? Luego tenemos el continental. El clima continental es aquel que tiene el mar lejos. ¿Qué pasa? Pues que el invierno es súper frío, súper, súper frío, hace muchísimo frío, y en verano las temperaturas son muy extremas, también hace mucho, mucho, mucho calor en verano. Y aparte, llueve, en verano suele llover, ¿vale? Los climas continentales. Es decir, mucho frío, mucho frío, mucho frío, y luego mucho calor, temperaturas extremas, que se llaman. Y luego tenemos el oceánico, que se parece un poquito al Mediterráneo, solo que llueve más. Es decir, tenemos un invierno suavecito, no suele ser muy frío, no es excesivamente frío, un invierno que se puede llevar, y un verano cálido, sin llegar a ser muy caluroso, pero que tiene unas poquitas lluvias, ¿vale? Aún así, no es un verano muy caluroso. Y por último tenemos el clima frío. El clima frío es el que tenemos encima de los círculos polares. Pues imaginaros cómo es el clima frío. Normalmente es muy raro que haya temperaturas por encima de los 4 grados, suelen estar siempre por debajo de los 0 grados centígrados, y pues eso, son temperaturas muy desagradables, no hay invierno, o sea, no hay verano prácticamente, el verano es un verano muy, muy frío, y el invierno imaginaos el frío que hace, ¿vale? O sea que recordamos el cálido en el centro, un clima cálido, los climas templados a los lados y arriba del todo, y abajo tenemos los climas fríos, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya servido, y que hayamos aprendido un poquito más de los climas. ¡Hasta mañana! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!